Ah, una jueza le dijo a Yasmín Esquivel, no, 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 no se puede eso. Después del escándalo del plagio de la tesis de Yasmín Esquivel y ante la incapacidad de la UNAM de actuar, la UNAM lo que hizo fue, bueno, a partir de hoy, a partir de hoy, todos los que sean descubiertos copiando la tesis o haciendo trampa, les vamos a quitar su título, a partir de hoy, bueno, pues hasta contra eso se fue Yasmín Esquivel, y una jueza le acaba de decir, oiga, ni le toca ni se meta, ya. Quería que se anulara esa ley que acaba de establecer la UNAM de cancelar títulos en los que fuera descubierto el plagio o cualquier otra falta de ética. Contra eso se fue. Era un escándalo lo de Yasmín Esquivel, ¿qué pasó? ¿En qué nos quedamos? Todos lo discutieron, a Sheridan, pobre, casi lo querían. Exhibir en el zócalo y darle unos latigazos. No pasó nada. Esta jueza de distrito concluyó que este amparo era improcedente, ya que la ministra no acreditó que las nuevas reformas de la UNAM para retirar títulos obtenidos con trampa le cause algún perjuicio. Tampoco demostró que este acto es en su contra, Alejandro. Bueno, pues imagínate cómo la cola que le pisen, ¿no? Porque como para meterse a impedir una ley que ya haya, aun cuando la aprobaran, no hay efecto retroactivo de la ley, se sabe. O sea, se embarra solita, pero aquí creo que lo grave de todo fue, era muy grave. O sea, estás hablando, no era un juez ahí de un municipio perdido en la sierra de Oaxaca. O sea, era una ministra de la Suprema Corte de Justicia, por un lado, a El Plagio, que es gravísimo, por otro, y la tibieza increíble del rector Graue, que ahora ya la libró, porque ahora para noviembre van a estar designando o eligiendo al nuevo rector. Se perdió que si vamos a hacer, que si la Junta de Honor, que si esto, hubieran dicho, ¿saben qué? No lo vamos a hacer, punto. O sí lo vamos a hacer y esta es la decisión. Pero esta isla prolongando y entonces vamos a ver y nuestros abogados, hijo, le parece que estamos... Intimidados. Bueno, efectivamente, eso habla de que la UNAM o el rector no quiso echarse esa bronca o los intimidaron y entonces es más grave porque la UNAM no es cualquier cosa tampoco. Es una institución fundamental en el país, tiene un peso específico en términos, no solamente de la educación y de la cultura y de la ciencia, sino también de la política. Y fueron incapaces de decir, esta boca es mía y es así o es asado. Como bien dicho, ya llegamos rápidamente a la conclusión de que no podemos hacer nada porque no estaba contemplado que se les quitara el título. No tomaron ningún partido. Es la tibieza más absoluta. Ahora, que sí hubo consecuencias, claramente hubo consecuencias. En el sentido de que el desempeño de la Suprema Corte ha variado. Ya no es un órgano que está ahí para obedecer, seguir adelante con las propuestas del presidente. Pero eso no tiene nada que ver con el plagio de la ministra. Pero está muy claro que ella que iba a ser, estaba para ser jefa de la Suprema Corte, no lo fue. Y que ahora solo hay dos ministros que apoyan al gobierno, ella y otra persona. ¿Tres? Entonces, sí, claro. ¿Saldívar? ¿Tres? ¿Loreta? Entonces, ya el proyecto del gobierno de alterar nuestras leyes fundamentales para eliminar instituciones importantes ya no va a seguir adelante. Eso ha sido una verdadera conquista democrática para el país, bloquear las aspiraciones autoritarias del actual gobierno. Y lo está haciendo con mucha efectividad la Suprema Corte, bajo presión, con un sitio increíblemente abusivo de parte de golpeadores del gobierno. Bueno, todo eso lo está resistiendo con éxito y está tomando iniciativas. Ese es el resultado de la decisión del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, de apoyar a su ministra predilecta. Y es muy claro, todavía el día de ayer el propio presidente dijo que no invitaba al Poder Judicial a los festejos del 15 de septiembre porque no se llevaban bien, porque el Poder Judicial, y ya sabemos los calificativos que utiliza el presidente para quien no está de acuerdo con él, lo cual debilita a la propia presidencia en ese sentido. Sí, y además dice, ya ven, no nos dio tiempo de hacer la reforma judicial. Claro que no, no es que no les dio tiempo, no tuvo oportunidad y no va a poder lograr nada en ese aspecto, ni siquiera el próximo gobierno porque necesitarían alcanzar la mayoría calificada en el Congreso, cosa que está difícil. Eso es muy grave, que no inviten al Poder Judicial. Sí, por la imagen, Mario, es un acto republicano. Entonces pasa a ser más que una grosería y ya demuestra como el niño, no te presto mis juguetes y hazle como quieras, vete por un tubo, Alejandro. Eso efectivamente, o sea, no es solamente una cuestión anecdótica, es una cuestión inédita en la historia, porque, digo, obviamente durante los tiempos del prismo duro donde la Corte estaba, o el Poder Judicial estaba sometido a la voluntad presidencial como el legislativo, pues no pasaba nada, pero a partir de que ha mostrado su independencia el Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte, pues obviamente sí se vuelve, como dicen, la forma es fondo. Yo sé, es una ceremonia para festejar la independencia, pero generalmente están los tres poderes porque somos una república donde la Constitución dice que el poder federal se divide en tres y el hecho de que desestime esto es totalmente antirepublicano. Ahí sí es de alguien, un autócrata o autoritario, no digo dictador porque es un exceso, pero es un hecho que no aguanta o no soporta la independencia que de manera natural y constitucionalmente debe de tener el Poder Judicial. El Poder Judicial no es un órgano que debe de estar sumiso o atendido a lo que dice el presidente. Es efectivamente un órgano en el que se basa realmente la independencia de los poderes y la posibilidad de que el Ejecutivo no se exceda en sus funciones. Entonces, a mí sí me parece muy grave, aunque sea solamente la ceremonia del grito, pero el hecho de que no reconozca y que además acuse a la Suprema Corte de ser, de estar en contra de la transformación y en contra del pueblo, es muy grave. Psicológicamente. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Tú puedes tener una antipatía y mostrar tu enojo en privado, pero no es una fiesta particular del Señor, no son los 15 años de sus hijos, no es la boda del mayor, no es el cumple de la esposa, no. Es un acto solemne, conmemorativo del país que representa y que se llama México. Omitir la presencia de uno de los poderes más importantes, con el cinismo con el que manifestó ayer. Saben que no nos llevamos bien y todo mundo está a la luz, lo saben. Oye, no puedes decir eso, no debes decir eso. Tu papel es negociador, es conciliador, es armar, es estructurar, es implementar. No dividir, pero este gobierno se ha caracterizado por esa división entre los ciudadanos y hasta ahí estábamos, pero ahora ya son los poderes. ¿Y por qué? Porque ha estado en contra de la cuarta transformación. Lo dijo clarísimo. No es tu negocio personal y no es tu fiesta particular. No eres Andrés Manuel o Manuel Andrés, eres el presidente del país. Oye, le falla hasta su mensaje religioso, donde dice que hay que... Dormar. No tengo rencor por nadie. Ay, ajá.